Amigos de Archivo Digital, muy buenas tardes, sábado de gloria, definitivamente, espero que estén pasando ustedes una semana santa, un fin de semana santa, pues como se está pasando en muchísimos centros turísticos de nuestro país. Hoy no es la excepción, aquí en lo que es la isla de Janitzio, en donde en unos minutos más estaremos viendo, no, ya empezó, de hecho, la tradicional danza de los viejitos, ahora sí que me identifico, así que está facilito de que la pongamos a ver esta danza de los viejitos. Estamos justamente a un ladito del atracadero este, donde pues llegan las embarcaciones que salen de Pascuero, un cobro de creo que 50 pesos, sí, 50 pesos con descuento para las personas mayores, y de 100 pesos para todos quienes de alguna manera no traigan ningún tipo de identificación. El costo es de 100 pesos por persona, es la danza de los viejitos, el sol no hace nada, hombre, no pasa nada con este sol, está un sol sabrosísimo, déjele cuento, hasta cuánto llegamos en temperatura. Esto se está haciendo aquí, en lo que es la parte del final del malecón, donde está el atracadero principal de esta isla de Janitzio, frente a Pascuero, Pascuero, Michoacán. Y bueno, pues es lo que estamos en este momento presentándole a todos ustedes, ojalá que sea de su agrado la idea de mostrarles, ya ve que en nuestro Colima tenemos lo nuestro, nuestras propias costumbres, nuestras tradiciones, pero pues también de vez en cuando, por qué no, mostrarles esto que está usted en este momento observando. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues, ¿qué más quiere usted después de esta presentación? Una estampa completamente michoacana. Y bueno, esto es justamente el ingreso hacia lo que es el monumento a Morelos. Sería subir hasta lo que es la parte más alta de este cerro. Y, pues, aquí estarán ya listos los viejitos para las fotos. Así está esta situación que está presentando en este momento aquí en el Malecón, la zona del Malecón, en Janitzio, la isla, pues, donde llega en este embarcadero desde Páscuaro. Es un recorrido de unos 35, 40 minutos, el que acabamos de hacer. Y bueno, pues, ya nosotros venimos aquí a ver de qué se trata. Sobre todo va a hidratarnos, porque el calorón está de 29 grados centígrados aquí en lo que es esta isla de Janitzio. Pero, pues, aquí tienen de todo, ¿eh? Están preparados para atender a todos ustedes los que, de alguna manera, como nosotros, se vengan a conocer este tipo de tradiciones y lugares. Ahí están las quesadillas de diferentes colores y sabores. Toda la guarnición de la cual usted puede, en un momento dado, disfrutar. Toda la zona esta del Malecón está, justamente, pues, con diferentes ofertas gastronómicas que van desde los raspados, los diablitos, las micheladas y las tradicionales comidas. Que por acá, que viene a ser a sus temas de pescado, temas de charales, que definitivamente se tiene para todos aquellos que vienen a esta área. Antes de subir a lo que es la, antes de subir a lo que es allá la, el monumento, el monumento principal, que viene a ser el monumento a Morelos. Bien. Ya está la toma de fotos. Vamos a ver qué tanto nos puede platicar aquí. ¿Cómo se llama el grupo que presentó esto? El grupo, ah. ¿Él es el que sabe? Ah, sabe. ¿Cómo se llama el grupo que acaba de presentar aquí, la danza de los viejitos? Nosotros, buenas tardes, mi nombre es Julio César, originario de la isla de Janitzio, director del grupo de danza Guaruricha. Originario de la isla de Janitzio, que con mucho cariño y respeto, interpretamos la danza, de la danza de los viejitos. Originario de la bella comunidad indígena de Jaracuaro, Michoacán. Del creador, maestro y afinado, Tatá Gervasio López Isidro. Esto es el ingreso ya a los quienes quieren acudir hasta la zona del monumento, ¿no? Sí, claro que sí, aquí es la bienvenida. La apertura está la exhibición de maripoceros, que por ahí estamos apreciando la actividad primordial de la vida cotidiana. Hoy en la actualidad es una exhibición. Posteriormente aquí damos la bienvenida con la danza de los viejitos y pues invitándolos a que deleítense con un jarrito loco, un platillo típico, unos charalitos. Y degustar con más de 410 escalones hasta la parte superior, donde se encuentra la estatua del generalísimo don José María Morelos y Pavón. Todavía forma de transporte no hay hacia allá. Todavía no, aquí tú eres a pulso, a pulmón. ¿Cómo se llama mi amigo? Julio César Cortés Cipriano. Mándales un saludo a nuestros amigos de Colima, nos están viendo en este momento. Un saludo a todos los amigos del estado de Colima. En Archivo Digital. En Archivo Digital. Le hacemos la cordial invitación para que vengan a visitarnos en este bello estado de Michoacán, sobre todo en la relación lacustre del lago de Pátzcuaro. Visitando los municipios como lo es Sintzunza, en lugar de Colibrís, Quiroga y sus carnitas, el hongarícuaro y su comida tradicional. Y por supuesto Pátzcuaro y su plaza de Don Vasco de Quiroga, así como la catedral a Nuestra Señora de Valle de la Salud. Te agradezco muchísimo, eh. Igualmente saludos. Gracias. Bueno, pues amigos de Archivo Digital, ya lo escuchó, son nuestros buenos amigos de aquí, los que le dan la más cordial bienvenida para a quienes llegan en este momento acá. Y mire por si me pregunta si hay, no, si, si hay, cómo no, ahí están, hay de los que se vienen a refugiar del Calorón. Le estoy hablando de la, de la, todo lo, el zoológico de canes que por acá hay, como los que están allá. Hay de todo, para todos los bolsillos, tranquilamente, y ya le digo, por lo más costoso que pudiera ser, son los 100 pesos que le cobra el transporte de lancha para cruzar de Pátzcuaro a esta isla de Janitzio. Ya lo que quiere consumir aquí, bueno, pues ya es un asunto por separado. Me hago saludarlos, siga pasando muy, pero muy divertido su, su sábado, sábado de gloria, y ya veremos que hay al regreso por allá, para algunos de estos muy, muy folclóricos y muy tradicionalistas pueblitos de aquí, de Michoacán. Pase buena tarde, Archivo Digital con ustedes en los lugares y en los puntos que definitivamente nos funciona y nos gusta compartirlo con ustedes. Entonces, mira, va saliendo en este momento ahí un transporte ya rumbo a Pátzcuaro. De hecho, el boleto es de ida y vuelta, así que está a la hora, cuánto tiempo quiere estar aquí y de regreso, pues ya va para atrás, con el mismo costo. De hecho, podríamos hablar, son 50 pesos de ida y 50 pesos de regreso en el boleto de 100 pesos que se tiene. Gracias, tenga usted muy buena tarde.